Quiero saludar muy especialmente a toda la comunidad universitaria de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco por estos 50 años de funcionamiento, especialmente también a toda la comunidad jurídica por los 30 años de la carrera de Aguasía. Qué inmenso orgullo tener esta universidad tan abierta, tan importante, tan inclusiva y realmente central en la Patagonia Argentina. Felicitaciones.